¡Salvador! 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 Este es tu hijo para nos salvar Me ayuda, Pai me ayuda En mi vida sin sofrimento Me ayuda, Pai me ayuda Me ayuda, Pai mi Dios Me ayuda, Pai mi Señor En mi vida, estoy perdida Me ayuda, Pai mi Dios 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 Salvador 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 Me ayuda, Salvador Pai mi Dios Para nos salvar Salvador 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 Pai, Pai mi Dios Me ayuda, Pai mi Dios Me ayuda, Pai mi Dios Me ayuda, Pai mi Dios Pai mi Dios Pai mi Dios Me ayuda, Pai mi Dios Salvador 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Asos a mí, Zamba, Lolo, Asos a mí, Asos a mí, Llevo, Nayipanayo, Panayam, Unisangat, Unisangat, Lolo, Asos a mí, Asos a mí, Zamba, Lolo, Asos a mí, Sa lille de Mba Issu, 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 Is ¡Suscríbete! 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 ¡SALVADOR! 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 ¡Y te rechete un confín alo, ¡SALVADOR! ¡SALVADOR! ¡BANYA CHUGA! ¡SALVADOR! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. En 1986, en 1986, en 2019, 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 Gracias. 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 no considero las imotaciones, y habrá que invitar la lengua de Dios. Así que él, ve esa hija de los hijos malos, el que tú tienes las hijas, tu puedes ver por qué la hija y lo está más rostrido. Como que el padre me da más. Y ya que nos ideas sean prácticas muy sin embargo. Porque a mi amor, el padre me ha llevado a probar. Amén, y antes de hacer ese pensamiento de Dios. En inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en inglés, en vain de limandra, que esto se traita sin caldar el pie no fuera de la mesa. Las personas nos ayudan a algunos días. La estrategia de las personas a todos los que les traités de los estilos. La primera vez que las compras y son tratamientos, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo se dice la Comunicación? ¿A dónde vas a la Comunicación? ¿A dónde vas a la Comunicación? No, no. La Comunicación es una asociación. Los que dicen la Comunicación y la Comunicación, todos se organizan. Entonces, no soy responsable de la Comunicación. ¿Qué es la Comunicación? No, no. Cuando yo estaba aquí, yo estoy aquí. Yo llego la Comunicación, yo ni esa toutación ni la gran cantidad de asociación. Como Taijano nose, así que yo y la conque easier. Yo me moma conmigo. pero eso se organiza. Yo tengo que dejarlo en esayaña con esa. Yo soy uno de los responsables de la Comunicación, número de art y comédias. Así que es simplemente un poco, Gracias. Laissé cette primaire au groupe, donc au président Aubin, Kikédi, c'est lui ou bien la personne que le groupe a chargé de s'occuper, de coordonner les activités à Babséko. Moi, je me réserve, nous sommes l'association, il fait partie de l'association, nous sommes là, le président Massoumo, et la santé en gaz en abyssaux, santé dérangée, nous avons mandé par la secrétaire générale, et par la secrétaire générale, Belkanto, nous avons des péssions pour assister le groupe rénové, et nous avons servi de perdre l'actrice qui a été amené à la FATU Kiongo. Les artistes d'Oroko Talissa ont appris à la FATU, qui sont écrivains à la FATU, qui sont écrivains à la FATU. ¿Cuál es el problema de la familia? Hoy en día, estamos en algunas organizaciones, pero hoy estamos en este momento. Hoy estamos en este momento, que nos han trabajado en el año pasado, que nos han trabajado en el año pasado, y nos han trabajado, y nos han trabajado en el año pasado, y nos han trabajado. El 6º, el 7º año, es un trabajo noble. Así que hay gente que se inclinó frente a mi mamá, que se rende el último homaje digno de su rango, en mi sala que tocó y asadi, en el arte y en la cultura, en el grupo renovado, hay un grupo que dice que es un amigo, un frío, que es un amigo y un amigo, porque antes de los años 2000, hay un grupo de Lisbois, y es un grupo de Ngué Ngué, en los años 9000, eso es un grupo de Ngué Ngué. Fue un grupo de Lelo y a muchos años, pero se ha hecho 21 o 22 años, estamos trabajando en Nandegonanga, Es como nuestra hija que está muerta, donde estamos censos estar aquí. Sí, pero Presidente, en cuanto a los artistas, los artistas están muertes. Los artistas están muertes, pero no están muertes. Los artistas están muertes, pero no están muertes. Los artistas están muertes. Los artistas de esta boca están muertes. Si no��는 los artistas están muertes, los artistas están muertes, las muitas. ¿Crees que están muertes? No, no, eso no es normal acero. Porque llegan tres meses después, performance y finalmente resulta un� een meneur. Este es un tipo de experiencia. Mi amorica ancora no ondala. Los artistas están muertes a caves, Entonces, no nos sentimos. Pero lo que nos sentimos a hacer es que tú eres tuyos. Eso ya fue previsto. Es un destino. Pero lo que nos sentimos a hacer, lo que nos sentimos a hacer, lo que nos sentimos a hacer. Es como eso. Es un poco así. Sí, la idea era la última vez que nos sentimos es que nos sentimos. Entonces, es que nosotros nos sentimos. Nos sentimos compatibles con un grupo renovado que nos sentimos perdidos. En nombre de la NTPC, la Asociación Nacional de Tienda Popular y Cinéma, donde yo soy el secretario general, que es presidido por el presidente Massoum. Nos presentimos nuestras sinceras condolencias al presidente Kikedi, así que a su grupo renovado. Y yo también, como presidente del grupo Agora, el grupo Agora es una trouera a la trouera renovada. Nos presentimos también nuestras condolencias al presidente Kikedi, así que a todos los actores del grupo renovado. Entonces, yo también quiero presentar mi conocimiento a los actores del grupo Agora. Yo sé que, hoy en día, se presentó mi conocimiento a los actores del grupo de Agora, que es un grupo de Agora, que es un grupo de Agora, que es un grupo de Agora. Cuando ya salida, se presentó mi conocimiento, La gente se ha en común de ser social. Y por favor de ser un poco más fácil de hacer la silica. No se ha en común, sino que se ha en común. De ser un poco tan bonito. Como discutimos con la silica, no se ha en común. Pero se hace un poco tan bonito. No se ha en común. La gente se ha en común. La gente se ha en común. y es muy social. Porque si te vas a pagar, te vas a pagar. Si te vas a pagar, te vas a pagar 10$. Porque te vas a pagar 5$, 5$. Entonces, te vas a pagar la pena. ¿Qué es lo que te vas a pagar? ¿Qué te vas a pagar? ¿Qué te vas a pagar? ¿Qué te vas a pagar? Gracias por estar bien. Que estemos por el capital. Asatas de la organización, en los que tenemos, yo tengo un grupo de especiales. Los que mueran los que comentan, me hicieron mis muchos poesios. Como a venido de la vida hoy en las 50 años. Los que grandes posibilidades. De todos los que me agradezco. Felicitaciones por mi papá, por mi padre Dior Abel, No, 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 no. Si él le dijo que su mamá, el señor le dijo que le dijo que su mamá y le dijo, él le dijo que su mamá y le dijo que su mamá. El señor es como su mamá, El señor de la taille Fata y era la comunidad Para que era el señor del Fatu Fara que había un mejor Fara que había un solo Para que había ucán He renalo con un poco Fara que había usado ¿Dónde era el tercer hermano de Bajwa Zolanda? Sí Antes de haber logré que la gente Y solo se le hizo Y solo se le hizo Fata hizo un poco No, 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 no. Gracias, artistas. Gracias. Gracias. ¿Qué Marvin? No. Hace el último siste, yo se he sacado el baleano. Me alegra que a tiempo de la fisiola, para lo que haya..! Pero allí es bueno eso. Pero hay que ser Enyan. ¿Eso me ha celebrado los años? Eso es lo que voy a 5 anos o menos. Por eso es que voy a lo que hay que ir 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 a la que hay. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En todo caso, es un poco más fácil de hacer la vida. ¿Qué te parece la ciudad de México? ¿Qué te parece la gente en el capital? Porque si tú te vas a tuyos, te vas a hacer tuyos, y te vas a hacer tuyos. ¿Tienes que esto te va a yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.